Hola, hola, te saluda Ronald Mañuico y en este video vamos a aprender cómo localizar tu móvil en caso te hayan robado o lo hayas extraviado. De esa manera pues vamos a saber exactamente en dónde se ubica tu móvil en caso si lo has extraviado y vas a saber entonces dónde se encuentra, dónde lo has dejado o en caso te lo hayan robado, te lo hayan sustraído, vas a ver exactamente dónde lo tiene la persona que te lo ha extraído. Para ello necesitamos que esté añadido tu correo electrónico de Gmail hacia tu móvil, eso tú lo vas a averiguar de esta manera, de esta forma más sencilla. Veamos acá donde dice cuentas, lo que vas a hacer es ingresar a tu móvil e ir hacia la configuración, dentro de configuración vas a entrar a la opción de cuentas. Una vez que ingresas a cuenta vas a ubicar esta parte de acá y te va a aparecer esto y acá tú en donde dice Google vamos a darle clic, le das clic y ahí vas a ver si está añadido un correo de Gmail. En caso de que esté añadido un correo de Gmail entonces apúntalo ese correo y por supuesto debes saber su contraseña para poder acceder desde la PC. En caso tú no hayas añadido ninguna cuenta, le hayas dado clic acá y no esté ninguna cuenta añadida, entonces vamos a acá donde dice agregar cuenta, se le da clic en agregar cuenta y vas a tener que agregar una cuenta. Yo voy a ver esta segunda imagen, una vez que le des clic en agregar cuenta, añadir cuenta, vas a tener que darle clic donde dice Google para poder añadir una cuenta de Gmail. Si tú tienes una cuenta de Gmail ya que estás usándolo, entonces vas a poder colocar esa cuenta de Gmail, vas a colocar acá un correo electrónico y la contraseña y acceder. En caso tú no tengas una cuenta de Gmail, entonces colocas acá donde dice crear una nueva cuenta. Entonces quiere decir que vas a crear un correo de Gmail nuevo, reciente y vas a seguir los pasos que es bastante sencillo. Entonces una vez que ya hayas añadido una cuenta, vamos a minimizar esto, vamos a acceder a lo que es Google y colocamos acá entonces donde dice administrador de dispositivos de Google. Administrador de dispositivos de Google y vamos a darle clic a la primera opción que dice encontrar mi dispositivo. Vamos a darle clic y acá por supuesto tenemos que colocar el correo electrónico el cual nosotros hemos añadido a nuestro móvil. En mi caso es este de acá, le coloco entonces la contraseña, colocamos, le damos en siguiente. Y de esa manera pues lo que va a hacer esta web va a localizar mi dispositivo. Está localizando mi dispositivo y lo acaba de localizar, acá está, esta parte verde significa justamente hay una figura de un móvil, significa que está ubicado en esta parte. Yo puedo darle clic acá en menos o más para poder acercarlo o alejarlo. Vamos a darle en más. De esta manera yo puedo saber dónde se ubica en estos momentos mi teléfono móvil. Justamente en la parte izquierda dice Lenovo K5, es la marca de mi teléfono móvil. Visto por última vez hace unos segundos. Eso significa que recién acabo de verlo y en estos momentos significa que está ubicado mi teléfono móvil en este lugar. Luego dice acá incluso la batería, el porcentaje de batería y acá dice reproducir sonido. ¿Qué quiere decir? Que si le doy clic en mi móvil va a empezar a sonar. Esto también sirve por supuesto si lo has extraviado en tu casa y no sabes dónde está ubicado, dónde lo has dejado si tu casa es bastante amplia. Te das clic acá, entonces comienza a sonar tu dispositivo y lo vas a poder ubicar. De la misma forma acá vamos a poder habilitar opciones para bloquear y borrar. En caso haya sido robado tu teléfono y sabes que ya no lo vas a recuperar, pues vas a poder bloquearlo acá y para que la persona no pueda acceder fácilmente al dispositivo. Es así entonces como nosotros vamos a ubicar fácilmente nuestro dispositivo si ha sido robado o extraviado. La precisión del lugar del dispositivo es bastante cercana. Creo que hay un margen de error de bajísimo, más o menos de 10 a 20 metros del lugar donde estamos viéndolo en estos momentos. Esto sí, para tener esta precisión es necesario que el dispositivo esté activo. La opción de ubicación o GPS tiene que estar activo para que la posición sea precisa. En caso, si no está ubicado, si no está activo la opción de ubicación o GPS, te va a arrojar. Entonces acá te va a arrojar la última vez que estuvo, en este caso, activo la opción de ubicación o GPS. Pero siempre es bueno entonces dejarlo su teléfono en modo GPS u ubicación para poder, pues en caso de que le roben o se extravíen, pueden ubicarlo fácilmente. Bueno pues amigos, eso sería todo por el momento y nos vemos en el siguiente video tutorial. Finalmente, si este video te gustó, compártelo a tus amigos. Asimismo, te invito a suscribirte a mi canal, así recibirás los nuevos tutoriales que frecuentemente iré subiendo. Gracias y nos vemos en el siguiente video tutorial.